Parado, parado. ¡Venco! 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 ¡Sí, sí! ¡Venco! ¡Una! ¡Venco! 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 ¿Cuánto tiempo tienes? ¡Venco! ¡Venco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ верх! ¡Vamos! ¡Abrina, abrina, abrina! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Muchachos, van a los dos equipos, el Carlos no empieza a tergentear, eh. Más diez minutos, van a jugar condicionados todo el partido, eh. Sí, 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 sí. Ok, está llegando tarde, sobra. Aquí está el tonto que está sentado de blanco. ¿Quién es? Sí, 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 sí. ¿Pero? ¿Hm? ¿Por? Ah, listo, listo. Para tenerlo en cuenta. No, no, no. No, 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 no. Eh, dale, eh. Eh, acá hay uno solo, mirá. ¿Quién está solo? Eh, qué es que es el tonto? Sí, eh, eh. ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Guardate, eh ¡Cualo! ¡Vale, Willy! ¡Cantólo! ¡Línea! ¡Venga, Juárez! ¡Venga, Juárez! ¡Venga, Juárez! ¡Venga, Juárez! ¡Venga, Juárez! ¡Venga, Juárez! ¡Sala, Juárez! ¡Venga, Juárez! ¡Tequila, tranquilo! ¡Línea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bestia! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Teo! ¡Teo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¿Tú? Se hizo chal Arturo Literalmente se hizo chal Estamos jugando re bien ¿Aca? Si, el equipo noviro El alquiler juega esta mitad de cancha y se lo pasan y no se va a canchar hasta que lo corta Si, es un arquerazo No lo baje, no lo baje ¿Cómo van acá? ¿Cero? No se va a tener nada, pero bien Si, lo voy a tener que ser ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 FUnido en la해�... Prépa del asalto ¡Gracias! 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 Te voy a preguntar, cuando apoyó la rodilla, ¿la piso? ¿La piso? La vi rara, pero para no sé si pedírtela. Rodilla a mano cadera. ¡Vamos! 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 Si le quiera la volante, la vuela, la vuela. La vuela. ¡Varte! ¡Vale, la 3ª, Chacha! ¡Vale! ¡No puedo! ¡Vale! 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 Jugaron muy chido, no sé, pegaron de los dos lados. Todavía no se, no se, no se ni a ir. ¿Para que no le paces? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Yo no sé, ese es el aboguito partido, para mí no. No, 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 no. Para mí el rojo lo veo, pero sin sanciones. No, no, no. ¡Pelota! Ahí se lo, ahí se lo, ahí se lo. No, no, no. No, no, mano a mano y... No, no, no. Sí, sí, sí. Pero era mano a mano, o sea, hasta ahí le va a llamar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, entonces, el meterio de la oreja, es la que se agachan. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso! No estamos hablando de este partido. 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 Pedro, Pedro, Pedro. No estamos hablando de este partido. 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 No estamos hablando de este partido.